primero es quería agradecer la invitación muy bueno volver a cartagena es pena que no tenía tiempo más tenía una idea de poner las fotos de salvador en bahía que es muy muy parecido a cartagena entonces me siento en brasil acá gracias a la invitación bien esta tenemos que hacer es muy conflictos de interés muy potenciales tenemos que hacer algo para traducir lo conocimiento que nosotros tenemos acerca de la inflamatoria la enfermedad inflamatoria lo embarazo la lactancia para el paciente muchas veces tenemos dificultad de pasar la mensaje para ello y lo que voy a mostrar hoy es como poder hacerlo de una forma tranquila y positiva miras lo que va a suceder bien la enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por la presencia de un proceso inflamatorio crónico que ustedes ya saben cujo órgano principal es lo intestino la prevenencia tiene sido progressivo en los países en desarrollo en américa latina acometen ambos los sexos se producen dos grupos de edad es una doenza bimodal con predominio de individuos jóvenes y el inicio de esta doenza tiende a superponer al pico de la vida reproductiva cuál es el panorama actual de los embarazos en la enfermedad inflamatoria nos estamos con la literatura podemos mirar que hay una reducción de la fertilidad la reducción del número de gestaciones por múltiples causas gestaciones más tardías y la mitad de estas gestaciones no son planificadas otro ítem es que los medicamentos pueden afectar que hoy nosotros estamos cada vez más utilizando pueden afectar el embarazo la lactancia tiene mayor índice de cesáreas y mayor predisposición a partos prematuros y abortos espontáneos junta todo esto con el desconocimiento médico y el desconocimiento de la familia y de las familias familiares entonces no es muy bueno el panorama pero tenemos cosas que hay hecho que la literatura tiene demostrado que son métodos de intervención que pueden cambiar esto entonces este es un estudio prospectivo de nueve centros de referencia en europa con 34 348 mujeres con inflamatoria de 16 a 50 años y el mayor temor de embarazo es que el embarazo sea complicado y que tenga algún tipo de dano fetal o pela enfermedad propiamente dita o por medicamentos relacionados como puedes mirar acá esto está en portugués desculpa mas los danos a la al hijo los danos de medicamentos a este hijo se va a transmitir a la enfermedad para el hijo y cosas así pero hicieron un asesoramiento con los profesionales de salud que están involucrados con fertilidad embarazo y lactancia y hicieron un trabajo positivo con estas personas explicando les todo lo que acerca de este de este de embarazo y lactancia y lo que miraron una asociación positiva con mayor número de situaciones y una asociación negativa con menor número de pacientes que optaban por no tener hijos de forma voluntaria y cuando se empieza esta conversación sexualidad fertilidad embarazo nos hemos dos tipos de pacientes la mujer y el hombre hombre nunca cuestiona nada nunca pregunta nada y la mujer cuando está cuando estamos en crisis la primera cosa que piensa es sobre la crisis no va a pensar sobre lactancia o embarazo entonces lo médico raramente propone el tema la mujer raramente pregunta el hombre también el hombre también y la mujer piensa que no es importante no es necesario hablar sobre sobre esto con los gastroenterólogos o con proctólogos y va a buscar los ginecólogos no entienden habitualmente de nadie de la inflamatoria y el hombre sólo pregunta cuando se planeja una consulta cuando su pareja no puede quedar embarazada y se va al urologo que también no sabe nadie entonces tenemos un problema grande acá cuáles son las preguntas frecuentes el embarazo puede empeorar mi enfermedad mi enfermedad puede interferir en el embarazo mi enfermedad puede presudicar a mi hijo cuáles son los riesgos de mi hijo de tener inflamatoria mi hijo puede tener alguna mala formación debido a los medicamentos que utilizo puede tener un parto normal puedo amamentar los medicamentos deben ser suspendidos estas son las preguntas frecuentes cuáles son los retos que nosotros tenemos abordar de forma holística la enfermedad identificar aspectos específicos del segmento de la mujer con inflamatoria identificar el momento de abordar el tema con el paciente preparar la paciente para este evento promover actuación multidisciplinaria en los diferentes momentos de la maternidad con la obstetra con el pediatra con el gastroenterólogo con el pacotólogo y enfermería y envolver involucrar todos los familiares los padres los maridos porque ese tiene una importancia fundamental en la adhesión a la medicación durante durante el embarazo entonces el objetivo mayor es mantener la adhesión al tratamiento con seguridad que orientaciones vamos dar a este a esta pareja primero que sabemos que este es un trabajo muy viejo pero es real puede ser mostrado es que en la enfermedad de crohn cuando la mujer está en remisión 73% de los pacientes se permanece así pero 27% puede tener una crisis y cuando está en la forma de actividad tú ves que es como un terzo de los pacientes van a peorar o van a mejorar poco o van a continuar como están con la actividad entonces que decimos a la mujer que llega en un consultado estoy muy feliz, estoy embarazada el médico, ¿qué hacemos ahora? entonces antes del embarazo tenemos que decir que 70 a 73% de los casos así van a quedar durante el embarazo pero si la enfermedad esté activa más de la metad de los pacientes pueden agravar la enfermedad esto antes de la mujer estar embarazada entonces esto es importante para ella tener algunos cuidados para planejar su embarazo si está embarazada, viene, tenemos riscos reales pero casi 30 a 35% de los casos pueden mejorar vamos a repassar todas las medicaciones entonces esto es una mensaje muy buena para una persona que está con dificultad y en la colitis ulcerosa, lo que podemos ver es que cerca de 34% de las personas que están en remisión entran en crisis durante el embarazo y cuando están en actividad, la gran mayoría agrava 45% esta actividad entonces esto no es bueno que vamos decir para esta mujer, antes del embarazo que si remisión, 70% de los casos así se queda pero si la enfermedad esté activa, más de la metad de los pacientes pueden agravar la enfermedad si embarazada, hay riscos reales, pero casi 30% pueden mejorar y vamos a repassar sus medicaciones ¿Cómo es el desenlace del embarazo cuando funciona la actividad de la enfermedad? Entonces, este es un trabajo que no es muy nuevo, pero es real y continúa así es que la mayor parte de las personas que están con enfermedad de Crohn en actividad tienen más parto prematuro y aborto espontáneo y lo mismo se da con la colitis ulcerosa en actividad entonces, lo que tenemos es un riesgo mayor de efecto con bajo peso aumenta el riesgo de complicaciones maternas durante el parto mayor tasa de cesárea y cuatro de cinco estudos tienen demostrado que no hay un riesgo real de malformaciones congénitas o complicaciones con el renacinato ¿Qué vamos decir? Es ideal es quedar embarazada con la enfermedad controlada pues hay un aumento de casi cuatro veces en la enfermedad de Crohn y dos veces en la colitis ulcerosa de tener parto prematuro, barro peso y aborto espontáneo ¿Y el embarazo versus actividad inflamatoria? Estudios con base en población demostraron que las mujeres con enfermedad inflamatoria tienen una... Esto está repetido, desculpe Este es un trabajo que muestra exactamente esto que hablamos anteriormente Este es un único trabajo, pero es multicéntrico, una meta-análisis de 23 estudios que demostram que hay una probabilidad aumentada de parto prematuro híros de barro peso y nato y morto Embora tenham tres trabajos que están abajo que son las referencias que no detectaron este riesgo de anormalidades Que dice, ya lo ha dicho Y a respecto de si el hijo tenía o habría la posibilidad de tener la inflamatoria Sabemos que la doenza es una hereditaria no mendeliana poligénica que sofre la influencia de varios factores ambientales, principalmente tabaco y que cuando tiene un hijo, la mujer tiene enfermedad de Crohn la enfermedad de Crohn de su hijo es más temperana El riesgo depende del tipo de enfermedad de los padres y si uno tiene o si dos tienen la doenza Entonces, si uno de los dos tiene existe cerca de 3,6% de probabilidad de los hijos tener también Pero cuando los dos se encuentran en la sala de espera de nuestro ambulatorio y están enamorados, hasta 35% Cerca de 10 veces mayor que la población en general Y nosotros vemos que en rodillos, a escenazía, eso aumenta También no están afastados los parientes de primer grado, no rodillos que aumenta también dependiendo del estudio Y afecta tanto la mujer y el hijo femenino como masculino Pero también afecta la segunda y la tercera generación Entonces, quiere decir, si solo uno de los padres tiene enfermedad inflamatoria La probabilidad del niño no tener es 95% Eso es muy bueno, oír esto Y los rodillos, la posibilidad del niño no tener es de cerca de 90% Pero si ambos los padres tienen la enfermedad, la probabilidad del niño no tener es de 65% Siempre de forma positiva Ustedes ya conocen los tratamientos convencionales con derivados de 5 asas esteroides, imunomoduladores y antibióticos Y también conocen las terapias biológicas, estamos hablando aquí como un día todo El filiximaba, dalimumab, cetolimab, que nosotros tenemos en Brasil La diferencia entre estos es que el cetolimab no tiene la fracción FC Y que es peguilato Esto hace que no pase por la barrera placentaria Entonces, tenemos menos problemas con este tipo de producto Cuando la mujer lo usa durante el embarazo Sabemos también que la transferencia placentaria de imunoglobulina G Va cada vez más se tornando mayor durante el final del embarazo Entonces, tenemos algunos trabajos Lo último es de cetolizumab, el estudio CRIB Que mensura la cantidad de sangre del hijo La cantidad de cetolizumab existente es muy, muy poca Los otros, sabemos que el nivel del infliximaba en el condón umbilical y en el feto Es mayor que la madre en el momento del parto Y tende el infliximaba a desaparecer con cerca de 6 meses Y el dalimumab con cerca de 4 meses ¿Cuáles son las orientaciones que debemos dar antes de la concepción? Para la mujer, tenemos que cambiar el métro texato o talidomida En general, 6 meses antes de la concepción La metronidazole es ciprofaxacina 3 a 6 meses antes de la concepción Y no debemos suspender teopurinas o inmunobiológicos Y para el hombre, sí, para el hombre Lo hombre, lo hombre es lo mismo para el métro texato Y eso porque puede hacer malformaciones por alteraciones cromosomiais Lo hombre cuando va a hacer la concepción Y sulfasalazina porque puede hacer una reducción de espermatozoides Que es factible devolver al normal cuando la suspensión Entonces, ¿qué decir? Mostrar la importancia del embarazo planificado en función de cada esquema terapéutico Estos son los medicamentos y las categorías Es importante decir que la azateoprina está como categoría D Pero son estudos anecdotales Entonces, no debe ser llevado en cuenta Está más que provado con los transplantes El empleo en los transplantes Que no tiene problema de usar azateoprina durante el embarazo La antidenia también no tiene problema Podemos mudar, retirar en el último trimestre Azateoprina y esteroides también no tenemos problemas Y algunas veces es bueno porque hace la maturación pulmonar de la crianza, del niño Bien, ¿qué debemos decir? Que la mayoría de los medicamentos son seguros Tenemos que evaluar la relación beneficio-risco para la madre y el feto Que el corticórdia puede ayudar, si necesario, la maturación pulmonar del feto Teoprina se puede utilizar con seguridad, caso a caso Pero no debe iniciarse en la gestación Hay un riesgo de hacer una acción sobre la medula Y tener aplasia de medula Entonces, no es bueno para ser durante el embarazo Cerca de 60% de las personas tienen una leve anemia Pero no tienen consecuencias mayores Los enemigos supositores pueden ser utilizados, incluyendo el tercer trimestre Que es una gran duda de los pacientes Y las medicaciones no deben suspenderse sin la orientación del médico assistente Y es muy importante que el obstetra debe estar consciente de las decisiones y sus consecuencias Entonces, si están en el hospital y tienen un prontoario, es importante escribir esto Porque pueden tener consecuencias malas después y tienen que estar jurídicamente bien Los desfechos para mães con biológicos es similar a estar sin biológico Reconheciendo las diferencias de la gravidad de la doenza Y la última dosis durante la gestación Para infleximab en la semana 32 Adelumab en la semana 34 Y luego después del parto se puede empezar Puede mantenerse hasta el final de la gestación Si el paciente lo necesita Es grave Porque es más riesgo para el hijo Cuando la madre no está bien durante la gestación De que el propio medicamento Y el certulizumab no tiene necesidad de hacer ninguna suspensión ¿Vale la pena trocar lo biológico del lado del embarazo? No, no vale Entonces, la opción de suspensión Seis a oito semanas antes de la fecha probable del parto O no de la terapia biológica Depende de la gravidad de la enfermedad y del deseo de la madre Esta decisión deberá ser comunicada al obstetra y al neonatólogo ¿Será que es importante hacer la dosificación De los niveles céricos de los fármacos en el tercer trimestre? Podría ser una opción Pero esta estrategia no está comprovada Es llamada estrategia proativa No tiene una base farmacocinética conocida hasta el momento Entonces, no se hace Es importante hacer unas recomendaciones para el neonatólogo Acerca de las vacunas Entonces, no se debe utilizar vacuna de virus vivo BCG En nuestros países la utilizamos en la maternidad En los primeros seis meses Cuando la madre usa infliximab o adalimumab Y rotavírus No sé si tiene acá Pero en Brasil tenemos Con cuatro meses El hijo tiene que hacerlo Entonces, es mejor no hacerlo Y es muy importante que lo recién nato Seja evaluado sobre la conversión inmune Después de la vacunación Si hay una recaída de inflamatoria durante el embarazo ¿Qué tengo que hacer? Primero, no debe iniciar las teoprinas Las teoprinas No debe utilizar de forma contínua El metronidazol Existen algunos relatos de fenda palatina En crianças que la madre utilizó corticoide Pero en general no tiene problema ningún Y la cirugía Cuando está indicada Solamente con los pacientes Las madres graves Con obstrucción, perfuración, hemorragia o absceso Y de preferible que se hace una ilustomía temporal Y de preferencia Deixar la cirugía Para los segundos trimestres gestacional Y existe una mortalidad fetalata A través de aborto y parto prematuro Biológico es una posibilidad ¿Qué decir? Lo importante es controlar la actividad de la enfermedad Y tenemos opciones de medicaciones La cirugía es una posibilidad Y puede ser realizada si hay riesgo para ustedes Dependiendo de las opciones cirúrgicas Será evaluado el riesgo para el feto A respecto del tipo de parto ¿Cuándo si la opción es cirugía o parto normal? La opción es siempre de obstetra y la paciente Pero tenemos algunas situaciones Por ejemplo, pelvis congelada Por la doenza de Crohn Está indicada cesárea Enfermidad perianal ativa, cesárea Inativa o ausente Tiene bajo riesgo de recaída Puede ser parto normal Bolsa y ilio anal Indicación relativa de cesárea Y si tiene una continencia anal Mitrofi, dependiendo de las funciones Vitorianas Si estuviérgicas Si estuviérgicas Puede ser parto normal La opción es siempre de obstetra y usted La indicación cesárea Está indicada desde el punto de vista De gastroenterología Solo ocorre en pocos casos A respecto de la lactancia La lactancia materna Por las madres Sin inflamatoria Se ha associado Con efeito protetor En el desarrollo precoce De inflamatoria en su niño La lactancia No está associada A un riesgo aumentado De recaída De enfermedades Pós-parto Possivelmente Hay un efeito protetor Contra la intensificación De la enfermedad En el primer año Después de parto Existe un estudio De lactancia Con 204 mujeres En la edad de fértil Y que se verificó Que la tasa de intensificación De la enfermedad En el año Pós-parto Fue de 26% En las madres Que no amamentaron Y 29% En las que amamentaron Y 29% En las que no amamentaron Entonces Puedes ver El odds ratio Aquí Entonces Tenemos una indicación Eso Los primeros En enfermedad de Crohn Y los otros En la colitis serativa Tenemos una indicación De la buena noticia De la lactancia Y que Que medicações Son seguras De bajo risco Tenemos Mensalazina Independiente De la via Sufasalazina Esteroides Teoporinas Infleximab Sertulizumab Adalimumab Dependiendo Sertulizumab Sempre Infleximab Adalimumab También Porque Passa muy poco Para el leite materno Y vedolizumab Estequimab Tiene un trabajo Recente Pero estequimab No tenemos Nada Até porque Todos los protocolos Químicos No incluyen Mulheres Embaraçadas Estos son los Dados limitados Tracolima Y natalizumab Y que está Contraindicado Es metotrexato Ciclosporina Metolindazol Y ciprofloxacina La lactancia Fundamental Para la imunidad De su hijo La mayoría De medicaciones Son seguras Tiene un efecto Protetor De reactivación De la enfermedad Para usted En pelo menos Un año Después del parto Y en la utilización De corticórdia Y azateoprina Debe haber Un intervalo Entre la toma De la medicación Y la lactancia De cuatro horas Las mensajes Finales Controlar La enfermedad Antes de planear O embarazo Considerar La cirugía Antes de planear O embarazo Incluindo Ostomías Temporales El contacto Con obstetra Y pediatra Es esencial Para hacer Una atuação Multidisciplinaria Y la mayoría De las medicaciones Son seguras Durante el embarazo Y la lactancia Pero el embarazo Debe ser planejado Para realizar Los ajustes Necesarios Para la planificación Terapéutica Obrigada